Estar en fin de la tarea todavía. Voy a pasar acá a ti, eh. Sí, bien. Grabando, acción. El primer encuentro donde se conoce el personaje de Osvaldo Laporte y mi personaje. ¿Te pasa algo? No. No. No parece. Y este primer encuentro no lo debíamos. Es que estoy perdida. Nunca en mi vida estuve más perdida. Ya se encontraron y hubo así un flechazo entre los dos. Y ella viene con una situación de su vida recién llegada y donde plantea una separación de su marido, que es Juan Palomino, después de 15 años y está muy dolida y encuentra a este hombre que la contiene y la acompaña muy galantemente y, bueno, hace nuevamente sonreír. Rodolfo, ¿vos? Ana. Ah. Ana. Ana. Pensé que te hubieras olvidado tu nombre. Ya es como para empezar a presentir que entre estas dos personas va a haber algo. Algo va a pasar y van a encontrar a alguien que me quiera. ¿Cómo es trabajar con Andrés? Mira, voy a volver a revivir una experiencia maravillosa que tuvimos hace muchos años atrás. Una novela llamó Estresita Mía. Y voy a después nunca más. Así que estamos realmente refrescando esa buena experiencia vivida. Obviamente hoy con una maleta de experiencia más completa. Han pasado muchos años. Está bueno. Está bueno porque creo que hacemos una pareja con fuerza, con potencia. Nos van a encontrar disfrutando y con un montón de gente que no solamente es los que ven aquí delante de cámara, sino todos los que están detrás, que somos un batallón, pero toda muy buena gente y muy buenos profesionales. Todo para que lo puedan disfrutar. Gracias.